de la gestión del primer mandatario. Vamos con el señor Luis Yanguela, en este caso representando al Partido de la Liberación Dominicana. Reformulamos la pregunta, ¿cuál es su valoración crítica en la gestión de la primera gestión como mandatario de Luis Sabinader? ¿En qué áreas considera usted que hubo fallas, que hubo desaciertos o en algunos casos, desde su punto de vista como apositor, en cuáles hubo mejoras? Saludarlos y agradecer la invitación primero a ustedes. Miren, lo primero que tiene que hacer el presidente es hacer una crítica de lo que fueron sus primeros cuatro años. Y realmente escuché el discurso y el discurso solamente se orientó hacia la parte positiva que él hizo. Y obvió muchas de las partes que los datos mismos que arrojan las instituciones lo desmienten a él así. Cuando habla, por ejemplo, de la economía que ha crecido, bueno, ha venido creciendo a través de décadas la economía nuestra y ha sido pionera en la parte de Latinoamérica y el Caribe. Pero no es así lo que percibe la población dominicana cuando el 2019 al 2024 hubo un aumento de 7 mil pesos en los salarios, pero la canasta básica aumentó 10 mil pesos. Lo que quiere decir es que usted está ingresando más dinero, pero está perdiendo el poder adquisitivo para ir a comprar con ese dinero que está aumentando. Entonces, usted no hace nada creciendo económicamente cuando la población no lo percibe así. Pasa lo mismo cuando habla de la educación y dice que han aumentado en el nivel inicial un 18 por ciento, lo dijo él con los datos, pero no habla del nivel primario ni el secundario, que han disminuido en un 16 por ciento, lo que deja sin efecto totalmente. Entonces, en que usted lleva el niño cuando inicia a la escuela, pero realmente hay una deserción de lo que es la parte de la primaria y de la secundaria. En correlación a lo estoy cogiendo el tema y voy a hacer mi anote porque yo lo anoté todo aquí. Con relación al tema de la pobreza, es cierto que la pobreza moderada ha mejorado en el porciento que el presidente dice, pero la pobreza extrema, la pobreza extrema ha aumentado en un 9 por ciento. Entonces, usted está resolviendo lo que es la pobreza moderada y está aumentando lo que es la pobreza extrema. En el caso de la inflación, que el presidente dice que somos de los países que mejor hemos manejado la inflación. Bueno, pero en relación a quién hemos manejado la inflación bien, porque nosotros los demás países tuvieron COVID, tuvieron guerra de Ucrania y Rusia, igual que nosotros, y hay muchísimos países que están mucho mejor que nosotros en el manejo de la inflación. La inflación acumulada hasta el 2024, datos del Banco Central, es un 27 por ciento, 27.1. Pero la inflación en el renglón de alimentos es un 10 por ciento más que los 27.1. Tiene un 37.1. Entonces, usted no hace nada diciendo que la parte agropecuaria tiene mejores exportaciones cuando usted ha triplicado las importaciones de alimentos que llegan a nuestro país. Ya me están haciendo señas que debo concluir, pero debía haber seguido. Bueno, vamos a dar paso al señor Cornelio Hernández, quien en esta ocasión es la representante.